Bienvenidos familia hispana, yo soy Tataline, Robert, gerente de Fort Benquia, y queremos abrir este espacio para ustedes y enseñarles lo que es nuestro gran inventario, lo mejor de nuestro inventario aquí en Fort Benquia. No le cambie el canal, no se mueva de ese asiento, porque lo que le traemos está espectacular. Así es amigos, mes de camionetas, mes de income tax, y acuérdense amigo que queremos que formalmente venga a ser parte de nuestra familia aquí en Fort Benquia. Así que no se muevan. Amigos, estamos aquí en Fort Benquia con Robert Raffa Choli, que se va a encargar de montarlo en ese vehículo que usted está buscando para que salga manejando hoy mismo. Estamos en el mes de las camionetas, el mes de las trocas, y tenemos un inventario gigantesco en todo tipo de trocas que seguramente es la que usted está buscando, ¿o no, Robert? Así es amigos, el mes de las camionetas, el mes de las trocas, porque queremos que traigas tu income tax aquí para que compres un vehículo bueno, un vehículo que no ha sido inundado, que no tiene accidentes, con el Carfax disponible y también con los pagos muy bajos. Muy bajos. Muy bajos. Así es. 2017 Chevrolet Colorado, totalmente equipada, C71, 4x4, está lista para llevarla, Galveston, Off Road, donde quieran llevarla. Así es, y recuerde que si usted tiene un vehículo en su casa que no le funciona, o que ya lo quiere cambiar porque pasa más tiempo con el mecánico que conoce, y si aún no está pagando, no importa, llámenos, llámenos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla, que nosotros le vamos a dar el estimado de ese vehículo por teléfono, no lo tiene que traer, no tiene que llamar a una grúa, no pasen comodidades, simplemente nos va a llamar a la línea que se encuentra en pantalla. Amigos, acuérdense, ¿quieren liquidar esa deuda? Llámenos a lo que está en batalla, acuérdense, no somos los más grandes, somos los mejores. Seguimos aquí en Ford Benkia, trayéndole lo mejor de nuestro inventario. Recuerde que estamos en el mes de las camionetas y les estamos trayendo unos descuentos que no se puede perder. Señora, señor, si usted ya recibió ese cheque de incontas, no se lo malgaste, inviértalo bien y tráigalo para acá, para Ford Benkia, porque tenemos más de 40 vehículos por menos de $10,000 dólares. Exacto, amigos, no malgaste ese dinero. Yendo a otras agencias, no le van a vender un carro que está chocado, tal vez inundado, no sabe el historial, no tiene el Carfax disponible, ahorra ese dinero. Aún más, ¿saben qué? Tenemos cero de down disponible también. Si quieres ahorrarte el dinero de income tax para comprar un vehículo como el que estamos viendo ahorita, una Nissan Marano 2017, nosotros te ayudamos. Cero de down, o si quieres traer tu income tax, traerlo aquí, pero vas a comprar un vehículo casi nuevo. Así es, las mejores garantías, los mejores descuentos no lo va a encontrar en ningún lugar, solamente aquí en Ford Benkia. Si en otro lugar ya le dijeron que no, acérquese y ¿por qué no? Comience dándonos una llamadita al número de teléfono que se encuentra en pantalla, porque le vamos a decir exactamente qué tiene que hacer y qué tiene que traer para que salga manejando hoy mismo, solamente aquí en Ford Benkia. Porque no somos los más grandes, somos los mejores. Amigos, si tienen un problema de mal crédito, o bancarrota, o no tienen licencia de conducir, cualquiera que sea su situación, no se preocupen, que aquí en Ford Benkia lo vamos a ayudar para que compre su vehículo con tantos, tantos y tantos planes de financiamiento que tenemos que le vamos a acomodar el que más se acomode a sus necesidades. Así es, amigos, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es llamar a ese número que está en pantalla, le damos a consulta gratis. Yo le digo exactamente qué es lo que va a necesitar para esos asuntos que están pendientes. Pero acuérdense, amigos, que tenemos un inventario grande y el mes de camionetas está aquí, también el mes del Incontax. Y si quieres usar el Incontax para un vehículo muy lindo, muy bueno, aquí tenemos uno atrás de ti, que es el Yukon Denali 2017. Lo estaba viendo por dentro, está con piedadito, luxury, con todo, con asiento de pie, tercera línea de 100, cámara de reversa, bueno, está full, full, full equipado. Y esas mamacitas ahorita que tienen ese carro que ya no le cabe ni siquiera el perro, por Dios, hay que aprovechar ese chequecito, invertirlo bien y pedirle a su esposo que ya le cambió el vehículo, ya es hora de cambiar ese carro, mamá. Hay que pedir un vehículo como este, grande, donde le cabe toda la familia, ahora sí. Así es, hasta el chofer va a tener. Pero amigos, el pago está ahí en la pantalla, así que escríbanlo, grábenlo. Hay muchas personas que vienen y dicen, mira el pago que tú dices. Sigue, sigue, ven, aquí te ayudamos. Amigos, hemos ayudado a muchas personas. Si tienes un intercambio que quieres saber el valor y no lo quieres traer, no sirve o sí sirve, o tienes una deuda, nosotros estamos liquidando deudas por teléfono, llama el libro que está en pantalla y nosotros decimos el valor. Amigos, no somos los más grandes, somos los mejores. Amigos, y seguimos aquí en Ford Benquía con el mes de las camionetas, el mes de las trocas, ya que es el mes de las camionetas, vamos a darle un saludo muy especial a toda la gente que trabaja en la yarda, que trabaja en la construcción, que trabaja manejando todos estos equipos pesados y que necesitan vehículos como estos fuertes fuerzas, porque es un trabajo pesado, ¿no? Así es, Chevrolet Suburato Texas Edition. Cuatro puertas, equipada, está lista para todo tipo de trabajo y los pagos mensuales están ahí en pantalla, así que anótenlo. Así es, saque ahora mismo ese celular y tómele una foto a la pantalla del televisor, porque aquí le vamos a sostener el precio que le estamos poniendo en la pantalla, se lo vamos a sostener. Señor, si usted tiene una camioneta en su casa que ya no le funciona, no se preocupe, llámenos ahora mismo al número que se encuentra en pantalla y por teléfono le vamos a decir cuánto le vamos a dar por ese vehículo, no importa si aún lo está pagando, nosotros también se lo podemos tomar como forma de paga, el frío ya me está congelando la lengua. Bueno, y también queremos darle esta promoción que no se la va a nadie más, es el 0-0-0, 0-0-0 de interés y también 0 pagos por tres meses, compre ahora y no paga hasta dentro de tres meses. Amigos, somos el dealer número uno en carro certificado, ¿qué quiere decir o qué es un carro certificado? Hacemos 164 puntos de inspección, tiene el historial completo el vehículo, tiene el Carfax disponible y amigos, es sellado por el fabricante Kia. Así es, en Bourbon Kia no somos los más grandes, somos los mejores. Amigos, seguimos en Bourbon Kia, quiero comentarles que nosotros somos el dealer número uno en vehículos certificados, pero para que ustedes lo entiendan bien, Robert Rapacee les va a explicar puntualmente qué es un vehículo certificado por Kia. Muy fácil amigos, 164 puntos de inspección, tenemos el historial completo, el Carfax está disponible, no ha estado en accidentes, no le han pintado una puerta, básicamente sellado por el fabricante Kia, los carros certificados. Traen la garantía de 10 años, 100 mil millas. Así es, es un carro garantizado por Kia, de que está en perfectas condiciones, de que no le van a meter un carro que está inundado, un carro que está dañado, un carro chocado, es un carro en perfectas condiciones y lo mejor de todo es con la garantía de Kia. Bueno, cuéntanos qué tenemos acá atrás, Robert. 2016 Hyundai Tucson, un precio especial, 12 mil 900 si se lo pueden llevar, 2016, no van a encontrar otro 2016 Hyundai Tucson en ninguna parte por 12 mil 900 dólares. Solamente aquí en Ford Benquia, no importa si usted tiene mal crédito, si uno tiene licencia, si está en bancarrota, cualquier problema que tenga, no se preocupe, levante ese teléfono y llámenos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla, porque por teléfono le vamos a decir específicamente qué es lo que tiene que traer para que salga manejando hoy mismo. Amigos, recuerden, no somos los más grandes, somos los mejores. Y seguimos en el mes de las camionetas aquí en Ford Benquia. Señora, si ya le llegó ese cheque de Incontact, no se lo malgaste, tráigalo para acá para Ford Benquia que le vamos a ayudar a invertir bien ese chequecito. Y si usted tiene un vehículo en su casa que no le funciona o que aún está pagando, no se preocupe, no lo tiene que traer. Llámenos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla y por teléfono le vamos a dar el estimado. Ya sabes que en Ford Benquia no somos los más grandes, somos los mejores. Amigos, llegó el mes de las camionetas a Ford Benquia, también el mes de los Income Taxes. Amigos, no malgastes el dinero yendo a otras partes. Venga aquí donde va a conseguir un vehículo que ha pasado todos los puntos de inspección como un carro certificado. 164 puntos de inspección con la mejor garantía, 10 años, 100 mil millas, con el Carfax y el historial, todo está disponible. Y también tenemos camionetas como esta que está aquí atrás. ¿Qué camionetas tenemos acá atrás? 2012 F-150 Platinum, totalmente equipada, 4x4 y el pago está ahí en la pantalla que es bien bajo. Chiquitico, aquí es con asientos de pie, con qué. Macocos, bueno, un vehículo en perfectas condiciones con la mejor garantía que tenemos aquí en Ford Benquia. No se preocupe por su crédito porque aquí tenemos diferentes planes de financiamiento donde lo vamos a acomodar a usted según sus necesidades. ¿Verdad, Robert? Así es, lo que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla como han hecho muchos, muchas personas ya. Llamar al número que está en pantalla y nosotros te decimos exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder financiar. Porque hemos ayudado a mucha gente y también si tienes un intercambio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente nos llamas por teléfono y nos vamos a ir por teléfono, le vamos a decir qué es lo que le vamos a dar. Por teléfono. Así es, por teléfono no lo tiene que traer, no tiene que pagar una grúa, no se preocupe que todos se lo vamos a decir por teléfono. Así como también qué necesita para que puedas salir manejando hoy mismo. Ey, ¿no somos los más grandes? Somos los mejores. Amigos, quiero que sepan que Ford Bankia ha ayudado por años a toda la comunidad latina y queremos seguir haciéndolo. ¿Cómo? Ofreciéndole diferentes planes de financiamiento que se acomodan a sus necesidades. Dándole la mejor atención en español, en el departamento de ventas, de financiamiento, de servicio. Bueno, desde que entran hasta que sale, lo vamos a atender como si fuera de nuestra familia porque queremos que hagan parte de nuestra familia. Y más aún, trayéndole descuentos y precios muy, muy bajos. Y imagínate, más de 40 vehículos por menos de 10 mil dólares. Así es, amigos. ¿Estás cansado que te digan que no? En muchos lugares te han dicho no, 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 no. Si no, dale una oportunidad a Ford Bankia. Lo único que tienes que hacer es llamar al número que está en pantalla y te vamos a decir exactamente lo que necesitas. Hemos ayudado a muchas personas, amigos. Denos una oportunidad y nosotros te vamos a ayudar. El inventario es grande y tenemos un especial de 149 dólares por mes por un carro nuevo. Un Ford TNT 2020 por solamente 149. Y como has dicho, muchos carros menos de 10 mil dólares. Carros certificados, pero también tenemos el mes de camioneta como esta bella camioneta que está atrás. 2018, GFC Sierra con 12 mil millas, también califica para cero de down. Así es, cero de down, cero de financiamiento y pago, cero pagos por tres meses. O sea, usted sale manejando hoy mismo y no comienza a pagar, sino hasta dentro de tres meses. Nadie le va a ofrecer eso. Si a ti le dijeron que no, véngase ahora mismo para acá, para Ford Bankia. Ahora, llámenos a la línea que se encuentra en pantalla. Y recuerde, no somos los más grandes. Somos los mejores. Amigos, llegó el mes de las camionetas aquí a Ford Bankia y también llegó el mes de los income taxes. Y por esa razón tenemos más de 40 vehículos menos de 10 mil dólares. Como este Hyundai Elantraic que está aquí atrás, totalmente equipado. Estaba sentada ahí hace rato, ¿verdad? Muy delicioso. Tiene calentador de asientos, tiene asientos de piel, quema copos, bajas millas. Tiene muy pocas millas. Me encantó este vehículo. Y lo mejor de todo es que está por menos de 10 mil dólares. 7 mil 900 y es tuyo. Amigo, aprovecha, llama el número que está en pantalla. Y también si quieres meter un intercambio o quieres, no sabes qué hacer con este carro que no sirve o no sabes qué hacer con la deuda que debes de un vehículo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente nos vas a llamar por teléfono a la línea que se encuentra en pantalla y le vamos a decir exactamente qué tiene que hacer y cuánto le vamos a dar por ese vehículo que usted tiene en su casa. Aproveche ese chequecito de los taxis. No se lo malgaste. No pierda su dinero. Véngase ahora mismo para acá, para Ford Bankia. Llámanos a la línea que se encuentra en pantalla y pregunta por Robert Rapacholi, que lo va a atender en español y como si fuera de su familia o mucho mejor. Así es, amigos. Hemos ayudado a muchas personas, a muchas personas. Y la primera cosa que han hecho es llamar al número que está en pantalla. Yo les voy a contestar, alguien español les va a contestar y le vamos a ayudar con cualquier situación de crédito, de problemas. Le vamos a dar el valor de su vehículo por teléfono. Todos lo hacemos por teléfono, amigos. Acuérdense, llame al número que está en pantalla. No somos los más grandes. Somos los mejores. Fireball. ¿Tienes mal crédito? No tienes crédito. ¿Banca rota? ¿Divorcio? ¿O quieres comenzar a hacer crédito? Ven ahora mismo a Ford Bankia. Tenemos diferentes planes de financiamiento en el que lo podemos ayudar. Donde le dijeron que no, aquí le vamos a decir que sí. Además, puedes aprovechar con nuestra promoción de cero down, cero de interés y cero pago por tres meses. Solamente aquí en Ford Bankia. Amigos, no se asusten. Tenemos una camioneta que acaba de entrar. No estaba programada, no estaba programada. Pero como estamos en el mes de Income Taxi y tenemos carros de menos de 10 mil dólares, por 1,500 te puedes llevar una camioneta para trabajo. Está sucia, acaba de llegar. Pero como es el mes de Income Taxi, quería aprovechar para mostrarle que sí tenemos vehículos de menos de 10 mil dólares. Así es, esto es improvisado. Nos acaba de entrar este vehículo y como queremos mostrarle que sí es cierto, se pueden llevar esta camioneta aquí. No se la vamos a entregar así. La vamos a lavar, se la vamos a entregar en perfectas condiciones para que salga manejando hoy mismo solamente aquí en Ford Bankia. Señor, señora, no importa si usted tiene mal crédito, si no tiene crédito, si no tiene social, si no tiene una licencia de conducir, aquí lo vamos a llevar porque tenemos diferentes planes de financiamiento. Y si no quiere financiar, sino que quiere comprar un vehículo cash, tenemos más de 40 vehículos por menos de 10 mil dólares. Así es, amigos, aprovechen. Llámenos, lo que está en pantalla. Tenemos muchas ofertas como 149 por un 2020 Kia Forte. Totalmente nuevo. Tenemos carros certificados con garantía de 10 años en mil millas. ¿Quieres intercambiar tu carro? No sabes qué hacer con él porque ya está viejo, tiene muchas millas. ¿O tienes una deuda pendiente? ¿Quieres que te la liquidemos? Nosotros te vamos a ayudar y te vamos a dar el valor por teléfono. Y ese valor, ¿sabes qué? Si quieres, llévalo a cualquier agencia porque yo sé que te voy a dar más dinero que cualquier otro dealer. Amigos, no somos los más grandes, somos los mejores. Y seguimos con el mes de las camionetas aquí en Fort Benke. Cuéntanos, Robert, ¿qué tenemos acá atrás? El mes de las camionetas, así que tenemos muchas camionetas como esta que está aquí. Ya lo dijiste, GFC Sierra Denali 2017. Única, única en Texas. Así es, es una Texas Edition y tiene que aprovechar y comprarla ahorita mismo. Señor, si usted tiene un carro que ya no le funciona, bueno, si ese carro de trabajo pasa más tiempo con el mecánico que con usted. Le está haciendo perder dinero, le está haciendo perder tiempo. Llámenos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla y por teléfono. Le vamos a dar el precio que le vamos a dar por este camioneta que si ya no le funciona para que la ponga como forma de pago y se pueda llevar esta GMC o cualquiera de nuestras camionetas porque tenemos muchísimas camionetas y seguramente vamos a encontrar la que usted está buscando. ¿Qué tiene que hacer? Levantar ese teléfono y llamarnos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla. Así es, porque si usted no quiere ese vehículo, nosotros sí lo queremos. Le vamos a dar el número por teléfono y lo puede llevar a cualquier agencia porque estamos seguros que te vamos a dar más valor que cualquier otra agencia. Amigos, tienes problema de crédito, bancarrota, alguna situación, llama al número que está en pantalla. Es muy fácil. Hemos ayudado a muchas personas. Tenemos especiales como 149 por un 2020. Kia 4T totalmente nuevo y selección de carros certificados es grande. Tenemos muchos carros certificados. Somos el número uno, 10 años y mil millas de garantías sobre el vehículo. Amigos, llama al número que está en pantalla. Aprovecha ahorita este mes de los camionetas y este mes de Incontax. No somos los más grandes, somos los mejores. Llegó la temporada de Incontax, mi gente. Hay que aprovechar ese chequecito que nos va a llegar o que ya nos llegó y invertirlo inteligentemente. Y por qué no, tráelo aquí a Ford Bank Kia, donde va a salir manejando hoy mismo. Así es, amigos. Nosotros sabemos que es el mes de Incontax y por eso estamos preparados. Más de 40 vehículos menos de 10 mil dólares. Tenemos mucho inventario, pero este vehículo que está aquí atrás es muy lindo. 2014 Ford Fusion totalmente equipado con quemacoco, navegación, también asientos de cuero, también asientos para calentar o también AC, también totalmente equipado. Y si pensabas que este carro no iba a estar menos de 10 mil dólares, estás equivocado. O equivocada, porque te lo puedes llevar por cuánto. Por solamente 9 mil dólares. Tenemos más de 40 vehículos por menos de 10 mil dólares. Aprovecha ahora, invierte bien ese chequecito, no se lo malgaste, señora, señor. Pida un cambio a ese carro que tiene en su casa que ya no le funciona. Este es el momento de cambiar y de salir conduciendo un vehículo con nosotros con la garantía que solamente le ofrece Ford Bank Kia. Así es, amigos. Aprovecha el llame número que está en pantalla. Somos el dealer número uno en carros certificados. 10 años sin mil medidas garantías. Aprovecha el especial. 149, un pago mensual por un carro nuevo. 2020 Kia Forte. También tiene su intercambio que no sabes qué hacer. Nosotros sí sabemos qué hacer con él. Llámame luego que está en pantalla. Te damos un número por teléfono y lo puedes llevar a cualquier agencia. Amigos, llámame luego que está en pantalla. Acuérdense que no somos los más grandes, somos los mejores. Amigos, llegó el mes de Incontax. Llegó el mes de las camionetas y lo tenemos todo. El inventario es grande. Tenemos una Sequoia 2011, también totalmente equipada. Muy bonita el vehículo. Y quieres gastar un poquito en ella, aquí te vamos a dar un precio especial. 13,900 y te llevas el vehículo. 13,900 cash. 13,900 por una Sequoia. No se encuentra en ninguna parte. Así es, digamos que esas personas que no quieren tener un pago mensual, sino que quieren comprar de una vez el vehículo y tenerlo pagado. Tenemos vehículos por 10,000 dólares o menos. Aproveche esta oportunidad e invierta bien ese cheque que le va a llegar de los Incontax. Y también tenemos planes de financiamiento que se acomodan a su necesidad. Así que no hay ningún problema si usted no tiene crédito o tiene mal crédito, reposiciones, bancarrota, divorcio. Bueno, mejor dicho, véngase ahora mismo para acá, para Forbenquía, porque Robert Rapacholi los va a atender en español y como si fuera de la familia. Y lo mejor de todo es que se va a asegurar de que usted salga manejando hoy mismo. Así es, tenemos planes para todos. Lo que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y nosotros le vamos a decir exactamente qué es lo que tiene que traer o qué es lo que no tiene que traer. Le vamos a ayudar en su lenguaje. Yo voy a estar aquí para ayudarle. Llama, pregunta por Nati. Aquí le vamos a ayudar en español. Lo vamos a tratar como familia. Amigos alimentarios, grande. Tenemos selección de carros certificados muy grandes, con garantía de 10,000. 10 años, 100,000 vías de garantía. También en el especial que tenemos de un carro nuevo, 2020 Kia, Ford Tape por solamente 149. No lo va a encontrar en ninguna parte, amigos. Solamente aquí en Forbenquía. No somos los más grandes. Somos los mejores. Amigos, estamos aquí en Forbenquía con Robert Rapacholi, que se va a encargar de montarlo en ese vehículo que usted está buscando para que salga manejando hoy mismo. Estamos en el mes de las camionetas, el mes de las trocas, y tenemos un inventario gigantesco en todo tipo de trocas que seguramente es la que usted está buscando. ¿O no, Robert? Así es, amigos. El mes de las camionetas, el mes de las trocas, porque queremos que traigas tu income tax aquí para que compres un vehículo bueno, un vehículo que no ha sido inundado, que no tiene accidentes, con el Carfax disponible, y también con los pagos muy bajos, muy bajos. Bajitos, bajitos. Así es. 2017 Chevrolet Colorado, totalmente equipada, C71, 4x4, está lista para llevarla a Galveston, off-road, donde quieran llevarla. Así es, y recuerde que si usted tiene un vehículo en su casa que no le funciona, o que ya lo quiere cambiar porque pasa más tiempo con el mecánico que con usted, y si aún no está pagando, no importa. Llámenos, llámenos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla, que nosotros le vamos a dar el estimado de ese vehículo por teléfono. No lo tiene que traer, no tiene que llamar a una grúa, no pasen comodidades, simplemente nos va a llamar a la línea que se encuentra en pantalla. Amigos, acuérdense, ¿quieren liquidar esa deuda? Llámanos a los que están en batalla, acuérdense, no somos los más grandes, somos los mejores. Seguimos aquí en Ford Benquia, trayéndole lo mejor de nuestro inventario. Recuerde que estamos en el mes de las camionetas y les estamos trayendo unos descuentos que no se puede perder. Señora, señor, si usted ya recibió ese cheque de Income Tax, no se lo malgaste. Inviértalo bien y tráigalo para acá para Ford Benquia porque tenemos más de 40 vehículos por menos de 10 mil dólares. Exacto, amigos, no malgaste ese dinero. Yendo a otras agencias, no le van a vender un carro que está chocado, tal vez inundado, no sabe el historial, no tiene el Carpax disponible, ahorra ese dinero. Aún más, ¿sabe qué? Tenemos Cero de Down disponible también. Si quieres ahorrarte el dinero de Income Tax para comprar un vehículo como el que estamos viendo ahorita, una Nissan Murano 2017, nosotros te ayudamos. Cero de Down, o si quieres traer tu Income Tax, traerlo aquí, pero vas a comprar un vehículo casi nuevo. Así es, las mejores garantías, los mejores descuentos no lo van a encontrar en ningún lugar, solamente aquí en Ford Benquia. Si en otro lugar ya le dijeron que no, acérquese. ¿Y por qué no? Comience dándonos una llamadita al número de teléfono que se encuentra en pantalla porque le vamos a decir exactamente qué tiene que hacer y qué tiene que traer para que salga manejando hoy mismo, solamente aquí en Ford Benquia. Porque no somos los más grandes, somos los mejores. Amigos, si tienen un problema de mal crédito o bancarrota o no tienen licencia de conducir, cualquiera que sea su situación, no se preocupen que aquí en Ford Benquia lo vamos a ayudar para que compre su vehículo con tantos, tantos y tantos planes de financiamiento que tenemos que le vamos a acomodar el que más se acomode a sus necesidades. Así es, amigos, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es llamar a ese número que está en pantalla, le damos a consulta gratis. Yo les digo exactamente qué es lo que van a necesitar para esos asuntos que están pendientes. Pero acuérdense, amigos, que tenemos un inventario grande y el mes de camionetas está aquí. También el mes del Income Tax y si quieres usar el Income Tax para un vehículo muy lindo, muy bueno, aquí tenemos uno atrás de ti que es el Yukon Denali 2017. Lo estaba viendo por dentro, está completito luxury, con todo, con asiento de pie, tercera línea de 200, cámara de reversa, bueno, está full, 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 equipado. Y esas mamacitas ahorita que tienen ese carro que ya no le cabe ni siquiera el perro, por Dios, hay que aprovechar ese chequecito, invertirlo bien y pedirle a su esposo que ya le pide el vehículo, ya es hora de cambiar ese carro, mamá. Hay que pedir un vehículo como ese grande, donde le cabe toda la familia, ahora sí. Así es, hasta el chofer van a tener, pero amigos, el pago está ahí en la pantalla, así que escríbanlo, grábanlo, hay muchas personas que vienen y dicen, mira el pago que te invito, sigue, sigue, ven, aquí te ayudamos. Amigos, hemos ayudado a muchas personas, si tienes un intercambio que quieres saber el valor y no lo quieres traer, no sirve o si sirve o tienes una deuda, nosotros estamos liquidando deudas por teléfono, llama al número que está en pantalla y nosotros le decimos el valor. Amigos, no somos los más grandes, somos los mejores. Y seguimos en el mes de las camionetas aquí en Ford Benquia. Señora, si ya le llegó ese cheque de IncomTax, no se lo malgaste, tráigalo para acá para Ford Benquia, que le vamos a ayudar a invertir bien ese chequecito y si usted tiene un vehículo en su casa que no le funciona o que aún está pagando, no se preocupe, no lo tiene que traer, llámenos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla y por teléfono le vamos a dar el estimado. Ya sabes que en Ford Benquia no somos los más grandes, somos los mejores. Amigos, y seguimos aquí en Ford Benquia con el mes de las camionetas, el mes de las trocas y ya que es el mes de las camionetas. Vamos a darle un saludo muy especial a toda la gente que trabaja en la yarda, que trabaja en la construcción, que trabaja manejando todos estos equipos pesados y que necesitan vehículos como estos fuertes, fuertes, porque es un trabajo pesado, ¿no? Así es, Chevrolet Superrado Texas Edition. Hola. Cuatro puertas equipada, está lista para todo tipo de trabajo y los pagos mensuales están ahí en pantalla, así que anótenlo. Así es, saque ahora mismo ese celular y tómele una foto a la pantalla del televisor porque aquí le vamos a sostener el precio que le estamos poniendo en la pantalla, se lo vamos a sostener. Señor, si usted tiene una camioneta en su casa que ya no le funciona, no se preocupe. Llámenos ahora mismo al número que se encuentra en pantalla y por teléfono le vamos a decir cuánto le vamos a dar por ese vehículo, no importa si aún lo está pagando, nosotros también se lo podemos tomar como forma de pagar. El frío ya me está congelando la lengua. Bueno, y también queremos darle esta promoción que no se la va a nadie más, es el 0-0-0. Cero de down, cero de interés y también cero pagos por tres meses. Compre ahora y no paga hasta dentro de tres meses. Amigos, somos el dealer número uno en carros certificados. ¿Qué quiere decir o qué es un carro certificado? Hacemos 164 puntos de inspección, tiene el historial completo el vehículo, tiene el Carfax disponible y amigos, es sellado por el fabricante Kia. Así es, en Ford Bank Kia no somos los más grandes. ¡Somos los mejores! ¿Tienes mal crédito? ¿No tienes crédito? ¿Bancarrota? ¿Divorcio? ¿O quieres comenzar a hacer crédito? Ven ahora mismo a Ford Bank Kia. Tenemos diferentes planes de financiamiento en el que lo podemos ayudar. ¿Dónde le dijeron que no? Aquí le vamos a decir que sí. Además, puedes aprovechar con nuestra promoción de cero down, cero de interés y cero pago por tres meses. Solamente aquí en Ford Bank Kia. Y seguimos con el mes de las camionetas aquí en Ford Bank Kia. Cuéntanos, Robert, ¿qué tenemos acá atrás? El mes de las camionetas, así que tenemos muchas camionetas como esta que está aquí. Ya lo dijiste. GMC Sierra Denali 2017. Única, única en Texas. Así es, es una Texas Edition y tienes que aprovechar y comprarla ahorita mismo. Señor, si usted tiene un carro que ya no le funciona, si ese carro de trabajo pasa más tiempo con el mecánico que con usted le está haciendo perder dinero, le está haciendo perder tiempo, llámenos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla y por teléfono le vamos a dar el precio que le vamos a dar por esa camioneta que si ya no le funciona para que la ponga como forma de pago y se pueda llevar esta GMC o cualquiera de nuestras camionetas porque tenemos muchísimas camionetas y seguramente vamos a encontrar la que usted está buscando. ¿Qué tiene que hacer? Levantar ese teléfono y llamarnos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla. Así es, porque si usted no quiere ese vehículo y nosotros sí lo queremos, le vamos a dar el número por teléfono y lo puede llevar a cualquier agencia porque estamos seguros que te vamos a dar más valor que cualquier otra agencia. Amigos, tienes problema de crédito, bancarrota, alguna situación, llama al número que está en pantalla, es muy fácil, le hemos ayudado a muchas personas. Tenemos especiales como 149 por un 2020, Kia 4T totalmente nuevo y selección de carros certificados es grande, tenemos muchos carros certificados, somos el número uno, 10 años y mil millas de garantía sobre el vehículo. Amigos, llama al número que está en pantalla, aprovecha ahorita este mes de las camionetas y este mes de Incontext, no somos los más grandes, somos los mejores. Familia Hispana, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí esta pequeña muestra de nuestro gran inventario aquí en Ford Benquía. Recuerden que aquí estamos para ayudarlos con diferentes planes de financiamiento que se acomodan a sus necesidades, además, tenemos más de 40 vehículos por menos de 10 mil dólares, así que invierta bien ese cheque de los Incontext que ya le llegó o que está por llegar. Ya saben amigos, Ford Benquía, no somos los más grandes, somos los mejores.